Te recomiendo discreción con lo que estoy a punto de mostrarte. La versión de Saturno devorando a su hijo de Goya es quizá la más conocida en la actualidad. Sostiene violentamente un cuerpo sin cabeza y sin un brazo en sus manos, mientras que con su boca parece comerse el resto. Sabemos que esta obra fue realizada mientras Francisco de Goya estaba perdiendo lentamente su oído unos años antes de perder la vida también. Si recordamos que Saturno es equivalente a Cronos, titán regente del tiempo, podemos ver este fresco como una carta. Una manera en la que Goya nos cuenta lo terrible que es el pasar del tiempo mientras lo devora todo en su camino y sin poder hacer nada al respecto. Al no ver fondo simplemente estamos perdidos viendo esta terrible escena. No tenemos escape, no hay a dónde correr. Una escena digna de las peores pesadillas. ¿Tú qué piensas? Te lo veo en los comentarios.